Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. ¡Hola, majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. ¡Ya soy Mr. Luis! Y hoy estamos en una nueva sección para COC. ¡Acepto tu reto! ¿Qué es esto? Esto es muy fácil. Vosotros me escribís en comentarios, me decís, debes hacer esto, debes hacer lo otro, debes atacar así, debes atacar así, y si no, tienes este castigo. Así que he seleccionado tres retos de vosotros que me habéis dejado los comentarios de los retos de Clash Royale, que son los siguientes y a ver qué os parecen, ¿vale? Entonces, el primero, el primero dice así, te reto a que juegues con los tres héroes y sanadoras. Tienes que conseguir por lo menos una estrella y si no lo consigues te tiras un huevo en la cabeza. ¡Acepto tu reto! ¿Dónde me tenéis que poner los retos? En los comentarios de los vídeos, ¿vale? En los comentarios de los vídeos me ponéis los retos. Me podéis seguir además en redes sociales para ver cuándo salen los vídeos. Me podéis seguir por Instagram, por Twitter, por Facebook, darle a pulgarcitos, comentar, enviar el vídeo, compartirlo con vuestros amigos y más, más, más. O me podéis escribir un mail a buy.mister.luis.gmail.com Y sin más, ya me he preparado 15 sanadoras. No voy a llevar castillo porque al final llevar sanadoras en el castillo es una tontería y tampoco quiero despertar al pollo. Así que nos vamos a ir al ataque. Lo bueno, lo voy a hacer los retos con Mr. Luisón, lógicamente. Entiendo que vais a entender el por qué lo hago, pues porque si no, realmente perder copas con Mr. Luis me parece una salvajada. Estar en 5.500 copas y hacer estos retos y palmar no me gustaría mucho. Vale, bueno, a mí no me gusta perder, ya lo sabéis. Aparte por ahí dicen que soy un poquito tramposo. Nada, no soy tramposo. Me gusta ganar, ¿vale? Chicos, o vamos al límite ahí, ¿eh? De la victoria. Así que nada, chicos, sin más. Me voy a ir a buscar aldea. Lo bueno es que voy a poder elegir la aldea que quiera, lógicamente, porque aquí le puedo dar a Nex. Así que me quito del medio y vamos a buscar. Y empezamos a buscar. ¿Qué busco? ¿Qué busco? ¿Qué busco? Busco una aldea. Tiene que ser TH11, eso sí. Busco una aldea pues abandonada o algo así, ¿no? Eh, oh, qué buena esta. Qué buena esta. No, no es buena porque no tiene mucha separación. No tengo rompemuros, acuérdate, Luis. Aunque realmente al final podría hacerme toda la aldea girando sin problema, ¿eh? A base de defensas, sí, pero claro, tengo rabias, tengo hielo, el castillo no saldría. Vamos a ir a por esta. Vamos a ir a por esta. Vamos a ir a por esta. Pero tengo que ir para arriba, Luis. O sea, voy a empezar por aquí arriba. Así que, eh, pum, un, dos, tres, cuatro, cinco y me voy con esto también. Así que, poquito a poco vamos a ir aguantando y vamos a ir vigilando que la reina no se nos muera. Así que, vamos a ver, lo único que tenemos aquí es, efectivamente, muchas gracias por ir para allá. Por favor, sigue para allá. Muy bien porque no tiene, no va a tener daño por la parte de dentro. Vaya hombre, se me va a meter. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Tenemos la rabia, tenemos el hielo para la Coca-Cola y para en un momento dado por si quiere hacer algún destrozo. Así que, creo que hemos elegido bien la aldea, ¿vale? Vamos a ver, vamos a tirar aquí. No, 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 no va a tener mucho problema esa reina. Eh, de hecho, mira, voy a tirar aquí el terremoto este que no vale para nada. Uno más, 12%, seguimos. Seguimos, pim, pam, pim, pam. Qué pena que se ve ahí para abajo. En un momento dado meto el rey ahí, eh. Bueno, vamos a ver, porque si se va para abajo y sale el castillo, tampoco lo congelamos y cosas de estas y vamos ahí. Pues nada, chicos, vamos a seguir dando poco a poco 18%, 19%. No he tenido que gastar todavía nada de furia, de rabias, ni congelación, ni nada, que eso es lo bueno. Porque he encontrado una aldea, madre mía, que chollo, de aldea para hacer un Queen World. Estaría contento de Mick Keiner si lo viera. Así que, ahí seguimos. Va a salir el castillo. Ahí lo vemos. Vamos a congelarlo, eh. Voy a congelar el castillo en cuanto pueda. Ahí lo congelamos. Vamos a echar la rabia aquí para sanar rápidamente. Tenemos esto que es así de fácil. O sea, yo aquí voy a ganar. Muy bien, 28. Oh, qué buena. Cuidado con el tiempo. ¿Dónde está el tiempo? Un minuto, vale. Queda un minuto. Hay que empezar a pensar en el Rey. Así que el Rey lo vamos a pensar por aquí. Con 2, 3 sanadoras. Le vamos a dar. Le voy a rabiar. A ver si nos quitamos el pollo rápidamente. Vamos a echarle la sanación de esto. 37. Más. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí más. Vamos a enfriar. No sé. Vamos a enfriar esto. Le voy a echar el poder al Rey. Que tengo que darlo. 39%. 40. Quedan 33 segundos. Uy, esto está complicado, ¿eh? Esto no es tan fácil como parecía. Eh, 43. 37 segundos. Eh, ya no hay pollo. 43. Vamos, vamos, vamos. Rápido. 44. 45. 18 segundos. Tengo que gastar la habilidad. 46. 47. 48. Quedan 10 segundos. 48. 49. 8 segundos. Vamos, dale ya. Dale ya. Toma, 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 toma. 50. 50%. 50%. Seguimos. Muere ya. Se acabó el tiempo. Toma ya. 50% con un Queen World. Solo sanadoras. Eh. No está mal. Primer reto para papi. Primer reto para papi. Mira, ahora me donaban curanderas. Bueno, no pasa nada. Eh, ahora ya no voy a querer curanderas. Así que ahora lo voy a tirar, además. Lo voy a tirar y ahora pediré otra cosa. Eh, ¿os ha gustado? Oh, buena, eh. He dado bien, es cierto, con una aldea interesante para esto, ¿vale? Eh, siguiente reto. Vamos allá. Eh, Luis, te reto a que juegues con todo pecas. A una aldea y un también tonce. Y si pierdes, te tienes que comer una guindilla en un directo. Todo pecas. 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 Venga, pues venga. Vamos a hacer todo pecas. Vamos a levantar los reyes. Eh... Todo pecas. ¿Qué hago? Pues todo pecas, lógicamente. No me queda otra. Eh, un, dos, tres, cuatro, tres, seis, nueve. No me entra más. Y en el castillo otro peca que tengo que pedir. A ver, peca. Pe-ca. A ver si me donan. ¿Y qué hago de hechizos? ¿Qué hago de hechizos? Pues yo creo que igual. Rabia y... Y dos hielos. Y de aquí un veneno. Por si acaso sale algo de castillo. Y la estrategia pues será, básicamente, creo que la estrategia va a ser utilizar los pecas como si fuera golem. Y entre la reina y más, podría ser la estrategia. Intentar no entrar muy dentro porque... O ir buscando poquito a poco. Cuidado con el pollo. Ope, habría sido buena la aldea esta también para ello. Bueno, pues todo pecas. Vamos a esperar a ver si me donan porque esto sería importante. Eh... Vamos a donar también por aquí. Yo también tengo que donar. Que si no, me echan. Eh... Y nada, pues... Me voy ya con esto. Un 50%. ¿Con cuántos llevamos? 9 pecas. 9 pecas. Pecas, sí. Hasta el 2. Así que, nada. Eh... ¿Nos vamos ya o qué? Eh... ¿Nos vamos con esto? Venga, nos vamos a ir. Nos vamos a ir ya porque si no, eterno. Eh... Me voy a quitar de en medio otra vez, ¿vale? Para que podáis ver bien las aldeas. Ahí. Y... Voy y aquí, ¿qué es lo que busco? Pues no lo sé. Vamos a ver lo que nos encontramos. Supongo que hasta que nos encontremos una aldea en condiciones con muchos espacios abiertos o cosas de esas, como esta, por ejemplo. Lo que pasa es que es que aquí va a haber mucha mierda por aquí, ¿no? Entiendo que por aquí está complicado. Si me meto por aquí a tope con 9 pecas... A ver, Luis, piensa. Llevamos hielos. Lo que pasa es que el castillo... Esta era buena. Una aldea abierta podría ser interesante. Tiene que ser un TH11, chicos, eh. Importante. TH11. TH11. Madre mía. Vaya líos que me meto. No, las cerradas imposibles. Mira, podría haber llevado un salto. Sí, buvo. Soy medio monger. Bueno, igual no pasa nada. Esta no... Uh, está de moda esta aldea. ¿Cómo va esto? Hombre, puedo congelarlo. Si entro por ahí, rabio... Lo intentamos. Lo intentamos. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis por ciento. Venga, vamos a intentarlo con esta, venga. Vamos a intentarlo con esta. Vamos a tirar esto, esto y esto y... Un tucu, 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 tucu. Vaya, me he pasado de rápido, ¿no? Ahí, rabiamos. Ha entrado ya. Nada, de momento no hemos matado nada. De momento no hemos matado nada. Vamos a tirar aquí esto. Ahora sí que empieza la fiesta. Vamos a enfriar el pollo. Antes de que empiece aquí a tal. Vamos a sanar todo. Vamos a hacerle rabia y rabia. Catorce, quince, dieciséis. Otra vez enfriamos al pollo. Veinte, veinticinco. La verdad que estoy un poquito perdido aquí. No sé muy bien si vamos bien, vamos mal o no. Yo creo que vamos mal en esta. Vamos fatal en esta. Vamos a ver. Treinta y cinco. Treinta y siete. Treinta y ocho. Treinta y nueve. No, yo creo que esta vez palmamos, chicos. Esta vez vamos a palmar cuarenta. Bueno, espérate, espérate, espérate. Espérate que todavía me queda la rabia. Cuarenta y tres. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cinco. Vamos a ver qué pasa. Cuarenta y seis. Cuarenta y siete. Ahora damos la habilidad de la reina. Cuarenta y ocho. Cuarenta y mierda la reina contraria. Cuarenta y... Y nueve y... ¡Oh, no! El peca del castillo que no me han donado. ¡Oh, el peca del castillo que no me... ¡Oh, no! Está ahí. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuál era el castigo? ¡Oh! Te tienes que comer una quintilla. ¡Oh! Vamos a hacer una cosa. Voy a intentar otra vez el ataque, ¿vale? Porque, como veis, iba sin castillo y luego vosotros decidís cuál vale. Si me perdonáis o no. Si me perdonáis o no, ¿vale? Porque al final sois conscientes de que no llevaba castillo. Así que vamos a intentarlo. ¡Madre del amor hermoso! Nueve pecas. Diez pecas. Y vamos a intentarlo, ¿vale? Vosotros decidís. Si me perdonáis o vale o no vale porque no llevaba castillo, ¿vale? Así que vamos a intentarlo otra vez. Lo buscamos, buscamos partida. ¡Madre mía! Un 49%. Increíble. Sí, otra vez ido sin salto. Es que hay que ser bobo, ¿eh? ¡Madre mía de mi vida! En vez de buscar, coger un salto. En fin. Chicos, la cosa es del directo. Los nervios del directo. Buscamos una aldea abierta. Una aldea abierta para meter todo pecas ahí y que, como si no, costara. Esta. Me gusta. Es un TH11, ¿eh, chicos? Es un TH11. Y me gusta, ¿por qué? Porque puedo romper por dos lados. Puedo romper por aquí y por aquí. Y luego, una vez que haya roto esto, meter por cada lado unos cuantos pecas. Vale, 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 vale. Así que, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y aquí en medio, uno, dos y tres. Rabia, rabia. Hielo. A ver si rompe también eso ahí. 18, 19, 20, 21, 25. Esto va bien. 25. Friamos. 27. Ahora, rabia aquí. Y sanamos en cuanto. Todavía no. ¡Buah, el pollo cae! 30. Rabia aquí. Y, ¡pumba! Lo enfriamos. 30, 34. No sé si ha salido algo. Si han salido por aquí arqueras. Que le vamos a darle con el veneno. He tirado, además, con la reina. 40. 41. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, encima engancho el ayuntamiento. 47. ¡Buah, voy a tirar el ayuntamiento! ¡Qué maravilla! 48. ¿O no? 48. Sí, 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 sí. Dos estrellas, chicos. 49, 50, 52. Espérate, que hago un perfecto. Ahí lo veis. 55. Sobradísimo. Inferno única. Y se acabó. Se acabó. 55% dos estrellas. ¡Vamos! ¿Veis cómo así mejor? Vale, chicos. ¿Qué pasa ahora? Pues muy fácil. Vamos a dejarlo aquí. Dos retos importantes. Uno está clarísimo. El otro medio medio. Me tenéis que decir vosotros quién ha ganado. Si me tengo que comer la guindilla, iba sin castillo. Esa es mi defensa. O vale este segundo, donde he hecho un 55 dos estrellas. Me lo decís en comentarios. Y me decís retos. Y me decís qué tengo que hacer o qué queréis ver. Así que nada más. Sin más. Pulgarcitos. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Adiósitos! Este es tu canal de YouTube. Juegos top. By Mr. Luis. Danza gamer. Estrategias. Avanzadas. Class of Clans. Class Royale. By Mr. Luis. By Mr. Luis. By Mr. Luis.